Paz descanse, el ingeniero René Núñez Telles en la Asamblea Nacional el día de ayer se le rindió homenaje donde estuvieron destacadas figuras nacionales, entre ellas el Presidente de la República, Daniel Ortega Saavedra. La Asamblea Nacional realizó la sesión solemne de honras fúnebres en homenaje a René Núñez Telles, quien fue presidente de ese poder del Estado. Al acto hicieron presencia las máximas autoridades del gobierno, de la Policía Nacional, del Ejército de Nicaragua, así como representantes de diferentes países y demás diputados. El Poder Ejecutivo y Legislativo otorgaron póstumamente la Orden General José Dolores Estrada en el grado Gran Cruz y la Orden Augusto César Sandino en su grado máximo Batalla San Jacinto. Durante la sesión tomaron la palabra la Presidenta por la Ley de la Asamblea Nacional, Iris Montenegro, la Coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, Rosario Murillo, y el Presidente de la República, Daniel Ortega. Junta Directiva de la Asamblea Nacional, como Consejo de la Orden General José Dolores Estrada, otorga al ingeniero René Núñez Telles la Orden General José Dolores Estrada, Batalla de San Jacinto en el grado Gran Cruz, máximo reconocimiento que otorga la Asamblea Nacional a los grandes hombres. Recuerda otorgar póstumamente al compañero Santos René Núñez Telles la Orden Augusto César Sandino en su grado máximo Batalla de San Jacinto. Y entregar copia de este acuerdo a la familia Doliente. Managua, 10 de septiembre de 2016, Daniel Ortega. Que cuando pienso en René, inmediatamente pienso en Francisco Rivera, el zorro, y pienso en Camilo. ¿Qué características más parecidas? La sencillez, la humildad, la firmeza, todo combinado. El espíritu de unidad, que siempre lo tuvieron, aún en las más difíciles circunstancias, ahí estaba el espíritu de unidad. Finalizada la sesión, el cuerpo de Núñez fue trasladado a León, donde se le rendirían homenajes en la Alcaldía, la Catedral, previo a sus funerales. Con imágenes de Julio Real en Acción 10, Geraldín Domínguez. Pues de alguna forma, todo ese sentimiento de pérdida se ve un poco opacado por el encuentro boxístico que ha protagonizado con un nacional nuestro en Estados Unidos. Pero como sistema informativo expresamos nuestras condolencias a la familia. Sabemos que es una persona muy importante, que aportó mucho desde su visión de la ley a nuestro país. Y que definitivamente está escrito en las páginas de la historia. Una persona, según nos comentan, con unos tremendos principios, con un carisma, con una humanidad muy elevada, con un humanismo tremendo. Y conocemos personalmente gente que ha estado vinculada directamente a él y que definitivamente están devastadas. Así es, con un alto grado de la educación, que no solo lo tenía, sino también lo demostraba que hay algunos políticos que no lo hacen. Pero a él definitivamente muchos le admiraban por esto, por su inteligencia, por ser sagaz, por ser una persona que buscaba siempre cómo superarse. Graduó en 1995 como ingeniero, imagínate, y siempre siguió en su carrera política. Así que nuestra solidaridad y también nuestro reconocimiento, quien fue el ingeniero René Núñez de Iles.